Estamos acá en la Cámara de Comercio, compartiendo experiencias e informando de la potencialidad y de todos los beneficios que está poniendo la revolución al servicio de nuestro sector económico productivo. Hoy estábamos explicándoles, por ejemplo, a nivel del Fondo de Desarrollo del Estado de Aragua, la materia crediticia que tenemos nosotros para ponérselo a la orden de ellos. También tenemos a la Sociedad de Garantías Recíprocas, que es una instancia que depende de la gobernación, para el tema de fianzas cuando vayan a acceder a créditos. También estamos conversando en materia tributaria, en lo que respecta a la resolución 0071, a la forma 35, al impuesto sobre la renta, al tema de retenciones de IVA. Es decir, generar un espacio, una mesa de diálogo permanente entre el sector comercial, el sector industrial y este gobierno regional. Y por supuesto, también hemos hablado bastante de lo que es la Expo Aragua Potencia y la incorporación de todas estas cámaras y de todos los sectores productivos al gran evento que se va a realizar del 3 al 5 de octubre en el Parque de Feria San Jacinto, aquí en el Estado Aragua. Aragua Potencia es lo que estamos construyendo, lo que ya hoy podemos palpar como una verdadera realidad. Gracias. 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 Gracias.